En Villa El Salvador, una mujer fue intervenida con varios kilos de pirotécnicos listos para la venta. Ella no tenía permiso para almacenar esta peligrosa mercancía. Una persona alterna zurda se intervino dentro de un domicilio a una femenina y una persona. Está poniendo en riesgo la vida y la salud. ¿Dónde está vendiendo juegos pirotécnicos de manera ilegal? Bombardas, cohetes, cohetones y silbadores. Esta mujer almacenaba cinco cajas con varios kilos de pirotécnicos listos para su distribución y venta en los mercados de Limasur. Al tener los productos pirotécnicos en un lugar que no es autorizado, se está exponiendo a las personas que viven en ese inmueble, a los vecinos. Fue un operativo conjunto de la Zucamec y el Escuadrón Verde. En esta casa ubicada en la Manzana F, Sector 2, Grupo 18, en Villa El Salvador, cayó Evelis Catipaliza Rojas, de 26 años, alias Mechita Peligrosa. Me encontraron dos cajas de sartón afuera y tres adentro. ¿Qué contenían esas cajas? Yo quería el producto pirotécnico. ¿Y a usted es consciente que usted estaba cometiendo el delito contra la seguridad pública, peligro común, almacenamiento de productos inflamables pirotécnicos? No, no sabía que era un delito. Y hay mucha gente que desconoce que almacenar, comercializar, transportar el producto pirotécnico sin autorización de la Zucame, sí constituye delito y tiene una pena que va de cuatro años a ocho años de pena privativa de la libertad. Evelis Paliza no solo tenía pirotécnicos altamente peligrosos, sino que no tenía ningún tipo de autorización para almacenar estos productos. ¿Qué se lo he encontrado? Pirotécnico, pero yo no me dedico a esa comisión. ¿Usted es consciente que está en su propiedad, no? Sí. Nosotros estamos trabajando 24-7 con el 100% del personal policial para prevenir la comisión de todo tipo de delitos. Alias Mechita Peligrosa fue trasladada al de Pincry de Villa El Salvador, mientras el material pirotécnico será llevado a los almacenes de la Zucame para su destrucción. ¡Gracias!